¿Enseña la militancia o no enseña la militancia? Porque el discurso gorila que mencionó María de cuándo te vas a recibir, lo tuve, yo hace 16 años que fui estudiante universitario, soy docente en la escuela pública, sigo siendo estudiante, y la verdad que nunca me han escuchado decir ya estudié, yo ya me recibí. Entonces, me parece que la militancia enseña un montón y la práctica militante exige estudiar. Entonces, la palabra alumnos hay que sacarla un poquito del vocabulario y empezar a usar, naturalizar la palabra estudiante, porque si no, le vamos a dar el gusto a las personas que te dicen cuándo te recibís, cuándo te vas, esto, qué, lo otro, que estudiar es completar un ciclo, tener un título y nada más. Entonces, la práctica militante enseña qué le deja a los sujetos que practican la militancia como aprendizaje. Un segundo eje. ¿Sirve para algo que los chicos tengan estos aprendizajes? Aprenden cosas. ¿Sirven para algo estas cosas que aprenden? Entonces, como docente ahora, me remito, yo siempre adopto, me gusta mucho la cotidianeidad, voy al almacén, compro un último, me voy escuchando lo que dice la gente, estoy en la escuela, escucho lo que dice todo el mundo cuando habla naturalmente, sin actuar, ¿no? Porque los grandes que estudiamos sabemos delante de quién estamos y que tenemos que hablar delante de lo que hablamos, pero los chicos tienen esa soltura de ser un poquito más libres y si te pitan la pared con aerosol seguramente van a decir algo más puro que lo que uno dice con un manuscrito de cien hojas. Entonces, una de las cosas que yo escucho, por ejemplo, con esto de la militancia en la educación secundaria, que es un poco bien impuesta por el Estado, que no debería ser, pero hay que aprovecharla, ¿está bien? ¿Qué puede pasar con los centros de estudiantes? Y puede pasar que chicos sin formación y sin nadie que los oriente sean cooptados por la institución escolar. ¿Qué escucho yo en la escuela? Voy a reproducir. Bueno, ahora que va a haber centros de estudiantes podríamos organizar una limpieza de bancos, la actividad más antipedagógica que había en mi vida. Entonces, como que usar a los estudiantes a favor de la gestión. Cuando en realidad el centro de estudiantes, por naturaleza, es crítico y lo que va a hacer es controlador de la gestión. O debería ser así, por lo menos, ¿no? Entonces, esto nos pasó a nosotros en la universidad. La gestión nos dio el favor, nos ayudó a convocar al centro de estudiantes y al poco tiempo se rompieron las relaciones porque lo primero que uno empieza a ver es que hay muchas cosas que están mal y a la gente no le gusta que nos digan que las cosas las hacemos mal. Entonces, los docentes, los directores y los representantes de la escuela pública no vamos a abrazar al centro de estudiantes muy crítico. No lo esperamos tampoco. Nosotros creo que tenemos la obligación... Estoy resumiendo un montón, ¿no? Pero con esto iba a cerrar. Me parece que tenemos la obligación, como militantes, de empujar a los estudiantes, de generarles espacios físicos afuera de la escuela, de lectura, de acompañamiento, acompañarlos a encauzar las actividades y los trabajos gremiales que se les ocurran, que seguramente van a surgir, para que no les pase esto. Que los centros de estudiantes no se apliquen en la escuela como una norma institucional más, como un trabajo burocrático más y que los chicos se queden en la mediocre actividad, con suerte, de elegir el delegado y ser el asignado a ir a buscar los libros a la biblioteca y poner el CD el día que hay un atroescolar. ¿Está bien? Porque es lo que está tendiendo a pasar. Yo el segundo eje que dije es, ¿sirve para algo que los chicos tengan estos aprendizajes? Y evidentemente la gente que hoy está dirigiendo escuelas no fue militante. Entonces, no quiero hablar de manera crítica, pero lo mejor que se le puede ocurrir es que el licenciado estudiante colabore con la escuela para pintar las paredes. Yo no voy a triunfar eso, porque entiendo que es lo mejor que se le ocurra al secretario o al director. Yo no puedo decir que el tipo es perverso o malicioso, pero si uno está adentro de la escuela y participando políticamente afuera, eso lo tiene que ver y tienen que entender que no puede ser así. Y no creo que las instituciones escolares hoy, cuando ni siquiera se puede tramitar un camino atmosférico un viernes, está bien, para que no haya clases, pueda conducir a un centro de estudiantes, o mejor dicho, no conducir, porque no es la tarea de la escuela conducir, dejar trabajar libremente a un centro de estudiantes. Naturalmente los centros de estudiantes se van a encontrar encorsetados. Si te encorsetan en la universidad, está bien, muchos más apretados van a ser los corsets que van a encontrar los chicos estudiantes, aquellos chicos que además tengan el desenvolvimiento para formar un centro de estudiantes, que tampoco están muy naturalizados en los jóvenes. Entonces hay que hacer un poco este trabajo de hormiga de asistir a los estudiantes de las escuelas luego de que se conformen las instituciones entre los estudiantes escolares. Primero que se conformen los centros de estudiantes. Y segundo tratar de hacer un seguimiento, brindarle algún espacio, alguna capacitación, ir a las escuelas a dar alguna charla en el marco de una ONG o de alguna fundación, o como visitante externo, no importa. Y darle a los chicos a entender que se pueden hacer un montón de cosas más que ir a buscar los libros a la biblioteca o limpiar bancos desde el centro de estudiantes. Porque si no, una institución que por naturaleza debería ser crítica, creadora y recreadora de instituciones, va a ser una institución reproductora de los mismos vicios institucionales que hoy tenemos en la gestión. ¿Está bien? Entonces, cada día que pase a nosotros nos va a gestionar más militar y entablar ideas de desarrollo cuando los chicos que están viniendo no tengan ninguna idea en la cabeza, no sepan problematizar, no sepan armar trabajo gremial. Si no saben problematizar, no pueden ser críticos. Si no pueden ser críticos, no pueden proyectar propuestas. Si no pueden proyectar propuestas, no pueden hacer proyectos. Si no pueden hacer proyectos, no pueden transformar la realidad. Es una cadena lógica que alguien debe romper. Y el docente tiene la obligación. ¿Está bien? Los docentes también tenemos un desafío importante. Hay que leer los nuevos diseños curriculares, que para algunos son el cuco, ¿no? porque no se entienden muchas veces. Estas palabras, problematización, sujeto, democracia, participación, extensión, cuesta mucho entenderlo para profesionales de la educación que fueron formados en otros contextos, bajo otros paradigmas. Tampoco son culpables, pero ¿qué se hace con eso? También vamos a tener la obligación de generar espacios, no digo capacitaciones, porque ya están capacitados, pero sí espacios de discusión para que los docentes revean la práctica docente y sobre todo revean el para qué de la educación. Porque si hay una cosa que uno aprende cuando es militante, que estudiar para nada no sirve. Te sobran argumentos para discutir con el que te dice, ¿cuándo te vas a ir de la universidad? Claro, uno en la universidad aprende un montón de cosas, además de aprender material. Por eso tarda más en recibirse, ¿no? Te venga tantos espacios de la universidad para el trabajo social, para la extensión, para la participación pública, que meter las dos materias que te faltan para recibirse no es el centro de tu vida. Hay que recibirse, eso hay que hacerlo con los chicos, hay que hacer las dos cosas. Hay que estudiar, hay que militar y hay que recibirse. Porque si no te pasa lo que le pasó a muchos compañeros que solamente por la militancia no estudiaban, eso no quiere decir que no se desenvuelvan bien adentro de la universidad y todo lo demás. Pero también es cierto que el militante se debe formar porque debe cumplir ciclos y porque a medida que avanza su vida debe ocupar nuevos espacios para los cuales, por ejemplo, el título es necesario. Entonces hay que hacer que los chicos vivan intensamente el centro de estudiantes en la escuela secundaria, se reciban en la escuela secundaria, si se puede que todo el mundo vaya a la universidad, vivan intensamente el centro de estudiantes en la universidad y que se reciban para ocupar otros espacios como los que se generan acá, por ejemplo. El plan de la matrícula es importante, no es el centro del trabajo que el tipo va a hacer, pero es importante. Entonces, trabajo, estudio y militancia. Tres cosas que son no incompatibles, son una sola. Lo que pasa es que para eso es necesario, además de transmitir conocimientos de manera tradicional, como comentaba Diego, propio del viejo paradigma, cómodo además para enseñar, ¿no? Porque si hay algo fácil en la escuela es enseñar de manera tradicional, estudiar de memoria, relliz, chau. ¿Está bien? Enseñar a pensar es un poco más difícil. Primero hay que saber pensar para enseñar a pensar. ¿Está bien? Entonces, aquellos que estamos en una posición más actual y que nos tocó formarnos en universidades públicas con un fuerte compromiso social, en el que nos han formado con un gran bagaje de conceptos, no solamente de conocimiento ortodoxo, económico, liberal, está bien que además de meterse en la cabeza de la gente, no se le dice a la gente que se le está metiendo. Entonces, la gente no puede ser crítica de nada, acepta todo. Vamos a tener el compromiso de trabajar y generar espacios concretos de discusión, me parece, está bien, de reflexión, con lectura y sobre todo con el ejemplo, ¿no? El trabajo gremial es importante. El militante que no hace trabajo gremial no es militante, o sea, no está haciendo ninguna actividad para transformar la realidad en la que vive, se supone que para eso es militante. Si no, podría un negocio o sería de vacaciones. Todo el mundo ahora podría estar con matemáticas con sus nietos, con sus hermanos, podría estar de viaje haciendo otra cosa, en vez de estar acá. Si estamos acá es porque hay una realidad que se quiere transformar. Si se quiere transformar es porque encontramos problemas y porque somos críticos. Estos conceptos son básicos y la verdad que, después de 30 años de no mucha formación política en las instituciones escolares, no podemos esperar que los chicos la tengan. Yo como docente trato de, en la escuela, de bajarla, pero yo creo que desde este espacio habría que asistir, porque realmente las escuelas necesitan mucha asistencia, realmente. No estoy diciendo con plata, eso ni hablar. Asistencia de personas que quieran ir a llevar ofertas de cosas nuevas, por ejemplo, charlas sobre política y ciudadanía, ejercicio de la ciudadanía, o proyectos concretos de acción para que los chicos se sumen. Si hay una cosa que falta hoy, son lugares para laburar donde la gente pueda dar su tiempo. El trabajo voluntario es una práctica militante que ayuda un montón para empezar. Por supuesto la formación y la lectura es imprescindible, pero espacios físicos concretos y trabajos concretos donde se puedan sumar chicos, no voy a decir reclutar, sino donde se puedan sumar chicos, para ejercitar la práctica militante es importantísimo. Creo que son los dos desafíos que tenemos nosotros de acá para adelante.